saludos bienvenidos a x y z 3d la coordenada topográfica quien te habla el mensual jesús en el día de hoy vamos a aprender a hacer recepciones en la página 3 el f2 el hecho lee te dará la manera de conseguir un punto con dos conocidos la recepción es yo parado aquí con un punto desconocido con dos conocidos darle con nada a mi punto conocido ok y para hacerlo antes entrar a la función per se voy a mostrarle en la página 2 f2 con de nada algo interesante el soñamiento estos puntos fueron levantados leer en en esta posición miren en el 1 en este 1 5500 100 y 1000 y 1 punto de altura del equipo pero del prisma porque no tengo prisma es es con el no prisma que te lo hago con el láser entonces miren este es esta es mi posición real ahora arbitraria pero la que yo usé para levantar mis dos puntos auxiliares que usaré de referencia para conseguir este que haré voy a ocupar mi equipo mire mi equipo voy a ocupar el diseñamiento ya enter le voy a dar a leer voy a ver un punto de tener algo ahí miren que es bien diferente y alto le voy a dar ok voy a medir y esto me va a dar un punto bien alto también miren norte este porque estoy parado en nuestra coordenada lejos de aquí está seteado con esta coordenada pero yo quiero ahora que el equipo se centre en base a las dos estaciones a los dos pg que yo tengo que voy a hacer ahora vamos a ir a la página 3 página 3 f2 el y lo de aquí y yo puedo usar dos puntos puedo usar 3 4 5 pero con dos para mí es más que suficiente que debo hacer le voy a leer para que leer para que lea el punto el que voy a leer primero es el que con color como en 3 l3 es el punto mi primer punto conocido que le doy a ok y va a cambiar a punto 2 lo voy a leer y voy a buscar mi segundo punto conocido que es el f4 tengo ya dos puntos conocidos no le puedo dar ok ya porque debo ya se lo digo que iba a pasar al próximo punto al tercero y no tengo tres puntos ok si no tengo dos puntos no puedo darle ok ya son dos lo leí se colocó y ahora voy a la medir me pide visual punto uno voy a mirar ahora el punto uno que tengo aquí en la pared de mi casa sepan que este prueba no va a ser igual de exacta porque no es un prisma es la serie sean cuadro de apuntando o sea aquí lugar a distancia ya apunté estoy apuntando al punto uno lo voy a leer va a leer la distancia la altura primero me pregunta mira la altura primera es igual es cero y si es cero porque no tengo prisma que si voy a ir a pisar el punto 2 voy a mirar el punto 2 donde lo donde lo he puesto ok lo voy a dejar aquí y voy a poner el punto 2 aquí estoy grabando y ahí estoy más o menos en la esquina del otro cuadro la distancia y ya el equipo no la altura no cambia entonces queda igual porque no estoy sin primer agua que sí y miren ahí miren que estaba una escuela bien alta bien lejos y yo he puesto cinco mil y quinientos hay una pequeña diferencia de un milímetro o sea que para usar los cuadros de referencia en mi propia casa está muy bien porque me da la diferencia aquí de altura que que fue bastante buena y que si ellos puse sigo yo si es la diferencia de de los ángulos fue de un milímetro también menos aquí la vista de película si no salió bien yo creo que puedo a re ajustarlo le voy a dar aquí a re observar y quiero ver el primer punto de nuevo primer punto voy a enter y voy a ver el primer punto porque yo creo que el primer punto no te va a burbuja de ayudante entonces yo ahí lo que hago es que aprovecho lo voy hacia abajo lo voy hacia abajo busco el punto cómo va exactamente cómo va lo mejor un poco de distancia para que me recalcule el primer punto digo que sí visar el primer punto de nuevo verdad esto es para yo a corregir desde el principio en el otro yo corregí en el último solamente corregir el último pero ahora en este caso voy a corregir desde el principio voy a mirar el punto 2 yo que sí y miren que ahora lo hice peor pero esa es la idea que vayas viendo cómo vas mejorando la mía de tus puntos si ya lo sumo como bueno lo voy a guardar como un estacionamiento hola le pongo luego pone un código este va a ser le va a poner el nombre de r no pone en pedo bien en letra re de de recepción lo voy a dar ok y que se guardó ahora le voy a que agregar o si quiero agregar otro más pero web skate y vamos a ver ahora en condenadas en un parado guapa que va a cambiar la función a pagina 2 el ordenamiento y mi orden de parado me cambió la posición porque de agravar le dio que ya hizo la reacción correctamente se hubiera colocado bien el pisma bien nivelado todo bien todo me hubiera dado cero cero es un error milimétrico pero considerable para la topografía geodésica entonces esta fue la recesión en la página 3 efe 2 se llama el guión lee si yo si sigo leyendo un ejemplo puntos por puntos ok a leer el segundo que voy a leer el tercero ok voy a leer y si quedan en el punto consecutivamente guarden más parámetros pero va a ser más complejo al invierno con todos los puntos o sea con dos puntos es suficiente por si tienes más y quieres cómo probar con más lo puedes hacer este fue el vídeo acerca de la recesión la página 3 función 2 de una relación cólida kts-442 usted quien está en la dimensora jesús muñoz y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no